Música Bueno, muchas gracias por asistir a la charla Migraciones en Drupal 8 mediante ejemplos En ese enlace pueden encontrar las dispositivas Pero realmente el fuerte de la charla va a ser la demostración Como mencionaba al principio Hubo una confusión con el horario Se supone que esta charla debería durar una hora Pero solo se programó para media hora Entonces justo después de esto hay un break Ustedes si se van a ir no hay problema No me siento ofendido Pero si se quieren quedar para tratar de cubrir más contenido Igual son bienvenidos a hacerlo Si mi nombre es Mauricio Dinarte Me pueden encontrar como Dinarcon en Twitter Y prácticamente en todos lados Ese es mi correo electrónico y mi perfil de Drupal.org Yo soy nicaragüense Y en esa foto pues igual que Costa Rica Tenemos muchas bellezas naturales Esa es una isla que hay en un lago de agua dulce La isla se llama Metepe En esa isla hay dos volcanes En uno de esos volcanes hay una laguna Y pues somos bien meta Agua, tierra, agua, tierra Y hay vuelos directos desde Costa Rica De algunos aeropuertos por si quieren ir a visitar Yo trabajo con una compañía llamada Agaric Está basada en Boston pero somos distribuidos Yo trabajo desde Nicaragua Hay personas en México, Alemania, Inglaterra Y bueno a lo que venimos hoy Vamos a hablar sobre migraciones en Drupal 8 Algo para dejar expectativas claras El enfoque que vamos a tener hoy Va a ser una migración de contenido Vamos a migrar a un nodo desde un archivo CSV No vamos a hacer una migración por ejemplo De 6 a 8, de 7 a 8 Pero los conceptos que vamos a cubrir hoy Aplican independientemente Sin importar el tipo de migración que hayan Simplemente que para esas migraciones De 6 a 8, de 7 a 8 Hay herramientas que le facilitan Y le escriben parte del código Que nosotros vamos a escribir hoy Pero la lógica es la misma Solo para referencia Si alguno ha tenido experiencia Con herramientas de ETL Extract, Transform and Load Que es extraer, transformar y cargar El módulo Migrate en Drupal 8 Es exactamente esto Pero como ustedes sabrán Nosotros somos bien especiales con los nombres Y le pusimos algo completamente distinto Antes de entrar a la migración como tal Veamos un ejemplo de la vida real Imaginémonos que queremos hacer pan Y vamos a hacer como una analogía Entre los tres pasos de una migración Para poder hacer pan El primer paso es extraer Tenemos ahí el campo de trigo Y una máquina que está recolectando el trigo Está recolectando la información en bruto Tal cual está en la fuente En Drupal Migrate Esto es provisto por Source Plugins Nosotros vamos a ver un ejemplo hoy Que es el caso de CSV Entonces el Source Plugin para CSV Me va a permitir leer información De un archivo CSV Pero como veremos más adelante Hay plugins para que la fuente Sea de diferente tipo de archivo Una vez que ya recolectamos los datos En su forma original Los transformamos Y esto en Drupal es responsabilidad De los Process Plugins Ellos se encargan de cambiar Cortar Unir O hacer cualquier tipo de modificación A los datos fuentes Y una vez que esa transformación Ha terminado Se pasa a la carga como tal Y esto en Drupal Son los Destination Plugins En Migrate son los Destination Plugins Y como pueden ver Una misma fuente Puede transformarse en diferentes cosas En este caso Pues vemos diferentes tipos de panes Pero un mismo archivo CSV Puede transformarse en nodos En usuarios En párrafos Como vamos a ver un ejemplo E incluso dentro de nodos Pueden haber nodos de diferente tipo Un artículo Un evento Etcétera Entonces Vamos a ver Cómo es el proceso Para hacer Para hacer este tipo de operaciones Ahora Hace como Un poco más de un año Me asignaron la tarea De hacer mi primera migración Y pues yo tenía tal vez Unos 5 años de experiencia En Drupal en ese tiempo Y yo decía Esto va a ser pan comido Y resulta Resulta que no Porque cuando Fui a ver lo que tenía que hacer Me encontré con un montón De palabras desconocidas Algunas me resonaban Porque he trabajado con Drupal Pero la gran mayoría Eran nuevas para mí Y esto es un ejemplo Pues que simplemente Por tener X años de experiencia En una herramienta No significa que Sabemos hacer todo En esa herramienta Y en ese caso Para mí La migración Fue un reto Un gran reto Con el tiempo De no poder De intentar De fallar Simplemente Pues me frustré Yo decía ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Si yo lo único que quiero hacer Es mover contenido A mi sitio web Y ya después De cierto tiempo Como que una chispa Se encendió Y empecé a entender Esto del ETL Empecé a entender Cómo es que funciona El API De migración en Drupal Lamentablemente Hay una ventaja Si uno es programador Para entender Cómo funciona esto Pero pues El API como tal Vamos a ver Que hoy vamos a migrar Contenido Sin escribir Una sola línea de PHP Entonces pues Si ayuda a ser programador Pero no es un requisito Y lo que yo voy a tratar De hacer Esas cosas Que yo no entendía O me confundían Tratarlas de explicar De una manera más sencilla Entonces como La página que les mostré Anterior Con todas estas palabras Simplemente era cuestión De agruparlas Por ejemplo En los plugins de fuente De source Podemos ver Que nosotros podemos Recolectar información De una base De datos SQL Sea esta Algo custom Algo personalizado O puede ser un Drupal Puede ser un WordPress Etcétera También podemos Y será el ejemplo De hoy Jalar información De un archivo CSV También se puede De un XML De un JSON Incluso se puede Jalar información Directamente De un Google Sheet En la nube Y hay otros Hay otros ejemplos Pero simplemente Listé eso Para no extendernos mucho En cuanto Al procesamiento Ahí vamos a ver De que Hay plugins Para definir valores Por defecto Por ejemplo Cuando vamos a migrar A un tipo de contenido Si todos Los nodos Que vamos a migrar En este proceso Son de un mismo tipo De contenido Simplemente Define un valor Por defecto Y todos van a ir A ese tipo de contenido Vamos a ver Ejemplos de cómo Concatenar Y otros más Y una vez que ya Tenemos el procesamiento Hecho Ya la información Lista Para introducir La Drupal Venimos con Los plugins De destino Y aquí es donde Decimos Queremos migrar A nodos A usuarios A imágenes Archivos A párrafos O a algo adicional Aquí puede ser también Términos de taxonomía Etcétera Entonces Para cada una De estas cosas Uno tiene que Identificar Qué parte Qué plugin Tengo que utilizar Si es un source Si es un process Si es un destination Y una vez que lo Identifico Pues cómo configurarlo Y hay documentación Para eso Ahora veamos un ejemplo Imaginémonos que tenemos Este es un snippet De un archivo CSV En la fuente original Tenemos una columna Para el El nombre Y otra para el apellido Y una para el departamento Y nosotros en Drupal No queremos Esa distinción De nombre y apellido En campos diferentes Lo queremos En uno solo Entonces Lo que vamos a hacer Es unirlo Al final Se va a ver Cómo se ve En la parte de abajo A la derecha Los nombres juntos Con un espacio en medio Y en el proceso En el plugin de proceso Vamos a utilizar algo Para concatenar Es decir Para pegarlos Esos dos Y dicho eso Pues vamos a la demostración Nada puede salir mal ¿Verdad? Es una demostración en vivo Intentemos a ver Qué pasa Antes de saltar directamente A la demostración Quiero mostrarles Qué es lo que vamos A trabajar Estos son los Tengo tres CSV Y todos ellos Tienen una columna De profesor ID Que es como un identificador Que se los conecta Entre ellos En el caso Del primer CSV Que digamos El principal Este primer CSV Lo que vamos a hacer Es migrar a nodos Y vamos a tener El nombre El departamento Una fecha En la cual ellos Iniciaron a trabajar Con Drupal Estos profesores Una dirección Y una biografía En el segundo Tenemos La foto Vamos a migrar fotos Y en este caso Vamos a migrar fotos Directamente Que están en un servidor web Es posible migrar fotos Que uno tenga En su propio sistema De archivo Y simplemente La ruta Es una ruta interna Una ruta Dentro del sistema De archivo En este caso Yo voy a conectarme Directamente al sitio web Y jalar la foto Desde ahí Y en el último CSV Vamos a hacer Una migración A párrafos Entonces Vamos a tener Un párrafo Que diga El libro favorito De este profesor Y ese párrafo Va a tener dos campos Uno del título Del libro Y otro del autor Entonces Vamos a hacer Las migraciones De imagen Y las migraciones De párrafo Y lo vamos a conectar Con el nodo Entonces pues Esa es la meta Para el día de hoy Si tienen alguna duda En algún momento Me pueden interrumpir No hay problema Y pues Solo para verificar Eso está muy pequeño ¿Verdad? Ok 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 Todavía muy pequeño Bueno y esta es la parte Donde alguien que sabe Usar PHP Store Me dice Me dice Donde es que se hace Oh Buen punto Perdón Perdón Ahora sí Bueno ahora tenemos Una gigantesca A la izquierda Pero no hay problema Lo que vamos a utilizar O lo que nos vamos a enfocar Es en esta parte ¿Si se puede ver? Ok Entonces Para comenzar Les voy a dar Una lista De todos los módulos Que vamos a usar En este ejemplo Migrate Que es parte Del núcleo De Drupal Vamos a utilizar Migrate Plus Migrate Tools Migrate CSV Que es lo que Nos va a permitir Del CSV Vamos a utilizar El módulo De address Que nos va a dar El campo Dirección Y el módulo De fecha Que viene En el núcleo También En la parte Al final De la presentación Está en la lista De los módulos Que vamos a utilizar Ahora Para Las migraciones Se configuran Utilizando Archivo Jamel Esto es Como cualquier Configuración En un Drupal 8 El nombre Va a ser Migrate Plus Punto Migration Punto Y después Un identificador Punto Yamel Entonces Con ese archivo Vamos a empezar A trabajar Vamos a abrir El navegador También Y vamos a ir Al sitio Esto es Lo que vamos A trabajar Hoy Ahorita El contenido Está migrado Lo voy a Lo voy a Eliminar Pero esto Es lo que vamos A hacer Vamos a tener Una foto El nombre Concatenado El departamento Es una taxonomía La biografía Es un campo De texto Esto El párrafo Perdón Los libros Son el párrafo Como tal Tenemos la fecha Y tenemos Una dirección Entonces Para Empezar Desde cero Esto lo voy a explicar A detalle Más adelante Pero solo Para que vean Que no les estoy Haciendo trampa Si ahora Refresco La página Ya no tengo Información Ahí borré Lo que ya Habíamos hecho Entonces vamos A empezar Desde cero Como les mencionaba La migración Es un archivo De configuración Ya les dije La parte del nombre Y ahora veamos Que es lo que yo necesito Para hacer una migración Se necesita Un identificador Que esto es La forma En que Drupal Va a identificar Cada migración Porque en un sitio Yo puedo tener Una O cien O quinientas O ochenta Cualquier número Y cada una Tiene que tener Un nombre único Y diferente Es como el nombre Máquina En un tipo De contenido Por ejemplo Entonces en este caso Se utiliza Id Dos puntos Espacio Y el nombre Cabe destacar De que este es Un archivo YAML YAML Es demasiado Estricto Uno tiene que dejar Un espacio Después del punto Si no No es válido Y muchas veces O sea Me ha pasado De que por no dejar Un espacio No me da la migración No me da la migración Y no me doy cuenta Y después Ah ok Era porque me hizo Falto un espacio O porque tal vez La indentación Del código Estaba mal Entonces Hay que tener Mucho cuidado Y un IDE Le va a ayudar En este caso Por ejemplo Pueden ver Que se pone en azul La llave Cuando dejo el espacio Y si no Se pone en gris Después Un label Que el label Es la etiqueta Como tal Esta es la parte De como Una persona Va a poder Interpretar Esta migración En este caso Dice Importar profesores Luego Tenemos La fuente Aquí empezamos Ya con cada uno De los plugins Y como podemos ver Tenemos un plugin De fuente De proceso Y de destino En el caso Del plugin De fuente Vamos a utilizar El que se llama CSV Este lo provee Específicamente El módulo Migrate Migrate Source CSV Si no instalamos Ese módulo No lo vamos A poder utilizar Ahora Cada plugin Va a tener A su propia Configuración En el caso Del plugin De CSV Él me pide Una ruta Hacia el archivo Que voy a migrar Y ya le mostré El contenido Del archivo Me pregunta Si este archivo CSV Tiene un encabezado De filas O no Porque algunas veces Los CSV Vienen solamente Con los datos No con el encabezado Y me pide Cuáles De las columnas Van a ser Las llaves Principales Porque recuerden Que tenemos Que identificar De forma única Cada una De las filas Que vamos a migrar Entonces En este caso Dentro del CSV Hay una Hay una columna Que se llama Professor Espacio ID Si las columnas Si los títulos De las columnas En el CSV No tienen espacio No hay necesidad De ponerlos en comillas Pero si Si tienen espacio Hay necesidad De ponerlos en comillas Ahora Nos vamos a saltar A la parte del proceso Por el momento Y vamos a irnos Al destino Directamente Si Processor ID Es la Digamos La llave primaria De mi modelo De datos En este caso Yo tengo un CSV Donde Yo identifico Con Professor ID La llave Y con esa llave Yo conecto Los demás CSV Ahora En el destino El plugin Va a ser Entidad Dos puntos Nodo Esto quiere decir Que voy a migrar Hacia uno Esto es copiar Y pegar Ahí no hay mucho Que hacer O que pensar Ahora la parte divertida Es Crear El contenido Como tal La parte del proceso Donde vamos a cambiar La información Ya habíamos visto De que tenemos Primer nombre Y segundo nombre Ahorita vamos a migrar Solamente el primer nombre Veamos como funciona En el proceso Yo tengo Varios Operaciones Que voy a realizar Esta que dice Type Hace referencia Al tipo de contenido Al content type Como yo voy a migrar Todo este CSV A un mismo tipo De contenido Lo que yo voy a hacer Es Yo no definí Porque sería redundante Tener una columna Y un CSV Que se repita Todas las veces La misma información Entonces En lugar de eso Yo defino Utilizo Para el campo Type Utilizo un plugin Que se llama Default Value O valor por defecto Este es el nombre Del plugin Y luego Ese plugin Tiene una configuración La configuración De ese plugin Lamentablemente Tiene el mismo nombre Se llama Default Value Y yo después Le defino El Default Value Este MBE Guión bajo profesor Ese es El nombre Máquina De mi tipo De contenido Por ejemplo En un Drupal 8 Por defecto Está Page Que es para La página básica Y está Article Que es para Los artículos En este caso Yo lo definí Como MBE Guión bajo Profesor Y luego Digo que Para el campo De título Voy a asignar El valor Que está En la columna De First Name First Name Es también Una columna En el CSV Ahora Una vez que yo Tengo este archivo Así Yo me voy A la terminal Y Utilizando DROJ Hay Algunos Comandos Por ejemplo MS Que significa Message Status O perdón Migration Status O los estados De las migraciones Y aquí puedo ver Que yo tengo A cuatro migraciones En mi sitio web Actualmente La que me interesa En este momento Es la que se llama MBE Profesores Y puedo ver De que Ya Drupal Me está detectando Que en el CSV Yo tengo tres registros Y que ninguno Ha sido importado Dice cero Ahora Crear el archivo No es suficiente Acá Porque yo ya había Hecho esa operación Pero una vez Que se cree el archivo Y uno entra A Drupal Tiene que migrar La configuración Recuerden que Las migraciones Son configuración Entonces yo utilizo El comando Para importar Configuración Y ahora Drupal Va a saber Sobre eso Es muy Muy común De que Sea la primera vez Que creo el archivo O tal vez Cuando estoy Modificando el archivo Modifico el archivo Y trato de Correr la migración Inmediatamente Y eso no funciona Cada vez Que yo modifico O agrego Un archivo De ese tipo Tengo que correr Este comando Para importar La nueva configuración Ahora que ya Tengo eso Utilizo Otro comando DROJ Perdón MI Que significa Migrate import O importar Y le paso El ID Recuerden que Habíamos definido Un ID Esto es lo que Le paso acá Al hacer eso Él me dice Se crearon Tres nodos Ninguno se actualizó Ninguno falló Ninguno se ignoró Veamos si es verdad Si yo Uy perdón Si yo me voy Al sitio web Y refresco Vemos que ya Tenemos algo Ya creamos algo Si yo Voy al nodo Como tal No hay mucho Simplemente Tengo el nodo El nombre Ahora Voy a Iniciar sesión Porque más adelante Les voy a mostrar Parte de la configuración De los tipos De contenido En este momento No es relevante Pero Después va Va a ser útil Ok Ahora Quiero concatenar ¿Qué puedo hacer Para concatenar? Yo les recomiendo Que utilicen La documentación Lamentablemente No es No es completa Pero lo que si Está documentado Es bueno Entonces En la parte De la De la De la De la De la De la migración Hay una parte Que habla sobre Los plugins De proceso Recuerden que aquí Estamos tratando De pegar Dos columnas De la Fuente Estamos tratando De modificar La transformación Se hace en los Plugins De proceso Entonces En la parte De los plugins De proceso Aquí no están Todos Hay uno Que se llama Concat Veamos ¿Qué es lo Que es lo La descripción Me dice Que Concatena Dos Dos cadenas Dos cadenas De texto Y Opcionalmente Puedo Definir un Delimitador El delimitador Es lo que se va A utilizar Entre medio De cada De cada De las Cadenas Que se Van A concatenar Entonces Copiemos Y pebemos Me voy Acá Y como ahora No va a ser Solamente Una columna Directamente Mapeada Sino que voy A aplicar Una transformación Lo que hago Es que Esto Siempre va a ser El campo Dentro De Drupal Pero ahora Recuerden Tener mucho Cuidado Con los Espacios Ahora digo Para el Título Quiero utilizar El plugin Que se llama Concat Que es Concatenación Ahora Que voy A concatenar El mismo Plugin Me pide Que yo Defina Una llave Que se Hame Fuente Y Después Pase Una lista De las Cosas Que voy A concatenar En este Caso First Name Y Last Name Y El delimitador Va a ser Un espacio Creo que Me dejo Un espacio Entre los Dos Ahora Modifique El archivo Si yo Intento Con Drogh MR Revertir Y Drogh MI Volver A correr La migración Y Refresco Acá Voy a ver Que nada Pasa Y es lo Que les Decía Hace Un momento No Es Suficiente Solamente Actualizar El archivo Tengo Que Importar La configuración Nuevamente Y Algo Que Y le digo Esto me Ha pasado Una y Mil Veces A veces Se hacen Dos cosas A la vez A veces Estoy Modificando El archivo Pero también Estoy modificando Una configuración En el sitio Web Lamentablemente Esta Forma De Importar Y Exportar Es Todo Nada Si yo Hago Una Configuración En el sitio E Importo Primero Pierdo La Configuración Si yo Hago Primero La Exportación Pierdo Los cambios Que le hice Al archivo Como tal Entonces La recomendación Es Antes De hacer Un cambio Al archivo Exportar Todo Para saber De que No voy A perder Esa Configuración Que ya Hice Porque A veces Ya Configuré Campos Vistas Tipos De Contenido Y Por error Exporté Y Lo perdí Todo Y Tengo Que Volverlo A Hacer Entonces tengan Configuración Y Tengo Que Estar Como Cualquier Otro Tipo De Configuración Todo O Nada Cuando Utilizo El Comando CMI O CX Que es Para Importar Y Exportar Ok Ahora Que hago Eso Puedo Nuevamente Revertir Y Puedo Importar Y Si me Voy Al sitio Refresco Y Ahora Si Está Funcionando Tengo La Parte Concatenada Ahora Para El Resto De Los Ejemplos No Voy A Estar Viendo La Documentación Porque Tomaría Mucho Tiempo Ya Tengo Un Archivo De Configuración Donde Tengo El Ejemplo Completo Y Voy A Copiando Y Pegando Y Explicando Las Partes Relevantes Lo Siguiente Que Vamos A Importar Es La Biografía Y Acá Y Va Tener Acceso A Parte Administrativa Para Ver Los Tipos De Campos Vemos Que La Biografía Es Un Tipo De Campo De Texto Entonces Ustedes Sabrán Que Los Tipos De Campos De Texto Tienen El Texto Como Tal Pero También Tienen El Formato Que Se Va Utilizar El Text Formal Que Se Va Utilizar Entonces En Migración Yo Importo Las Dos Cosas Ahora Veamos Algo Esto De Acá Fill Me Biography Es El Nombre Máquina Del Campo Si Yo Me Acá Veo Que Es El Nombre Máquina Del Campo Ahora Recuerden Que Le Dije Que Hay Dos Partes El Valor Como Tal Lo Vamos A Jalar Del CSV La Columna Biografía Y El Formato Vamos A Utilizar Un Valor Por Defecto Basic HTML Que Eso Nos Va A Permitir Tener Negritas Cursivas Enlaces Y Esas Cosas Como Yo Quiero Que Todas Las Biografías Que Se Importen Utilicen Ese Formato Igual No Lo Define En El Archivo Fuente Simplemente Utilizo Un Plugin De Default Value Otra Vez Y Le Digo Que Va A Ser Basic HTML Y Ahora Es Repetir El Proceso Una Y Otra Vez Importar La Configuración Revertir Importar De Nuevo Y Chequeamos Acá Ups Algo Falló Perdón Oh Si Correcto Ven Ven Lo Que Pasa Y Esto No Es Intencional Copié Y Pegué El IDE Le Puso Ahí Un Espacio De Más Y Esto Estaba Intentado Una Una Vez Más Allá Entonces No Funciona Acá Esto Tiene Que Ser Los Campos Tienen Que Ser Un Hijo Directo De Proceso Ahora Igual Importar Revertir Importar Y Refresco Y ahí Tenemos Vemos Que Tenemos A Negritas Enlaces Tenemos Unas Cursivas Estamos Importando El Contenido Y Estamos Importando El Formato Veamos Lo Siguiente Ahora Vamos A Importar Bueno Vamos A Importar El Departamento Al que Pertenecen El Departamento Al que Pertenecen Es Internamente En Drupal Es Una Veamos La Configuración Un Entity Reference Y Ese Entity Reference Si yo Reviso Apunta A Un Tags Apunta Apunta A Un Vocabulario Que Se Llama Department Entonces Veamos La Configuración El Campo M Department Va A Utilizar El Plugin Entity Generate Este Plugin Lo Que Hace Es Recuerden Que Los Términos De Taxonomía Como Tal Son Entidades Así Como Los Nodos Son Entidades Un Nodos Es Una Entidad Cada Término De Taxonomía También Es Una Entidad Entonces Lo que Vamos A Hacer Es Vamos A A A A A A A Este Campo Pero Son Entidades Y Lo que Vamos A Hacer Es Que Si La Entidad No Existe La Vamos A Crear Eso Quiere Decir De Que Si El Vocabulario Veamos El Vocabulario Como Tal Si Yo Me Voy A Taxonomy Y Department Esto Es Porque Ya Había Hecho La Importación Lo Voy A Eliminar Aquí Ya No Hay Nada En Este Vocabulario Con Esto Yo Le Estoy Diciendo Si No Existe Crealo Y Una Vez Que Lo Cree Asocialo Al Campo Dentro Del Nodo Entonces El Source Este Plugin Se Configura Así El Source Es El Campo Dentro De El CSB Hay Un Campo En El CSB Que Se 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 Departement Ahora Que Entidad Voy A Crear Yo Voy A Crear Una Entidad De Taxonomiter Esto Que Dice Bundle Es El Diccionario Como Tal Dentro De Todos Los Vocabularios Tienen Un Machine Name El Bundle Es El Vocabulario El Mio Se Lama MVE Departement Vocabulary Y Dependiendo De La Entidad Van A Ver Otras Cosas Que Tengan Que Configurar En Este Caso Simplemente Créanme Que Para Los Vocabularios Utilizan Value Key Name Bundle Key V ID Ahora Hecho Eso Igual El Mismo Proceso Importar Configuración Revertir Configuración Importar Nuevamente De Entrada Perdón De Entrada Vemos De que Si Refresco El Vocabulario Ya Tengo Términos Creados Y Ahora Si Me Voy Al No Vemos Que Tengo La Asociación Entonces Ese Plumbing Entity Generate Hace Las Dos Cosas Crea La Entidad Y Hace La Asociación Con El Tipo De Contenido Ahora Vamos A Mirar La Fotografía La Fotografía Es Un Poco Especial Porque De La Misma Manera Que Los Términos La Imagen Y Los Archivos Son Entidades Propias De hecho Yo Pude Haber Hecho Una Migración Aparte Solo Para Los Vocabularios Y Después Conectar Esa Migración Con Este Tipo De Contenido Pero Para Algo Tan Simple Como Un Vocabulario Decidí No Hacerlo Para Las Imágenes Es Un Poco Más Complejo Entonces Si Lo Tengo Que Hacer Y Veamos Cómo Funciona Si Yo Me Voy A Contenido Y Me Voy A Archivo Veo Que Aquí Tengo Imágenes Y La Razón Por La Que Tengo Imágenes Es Porque Si Yo Me Voy A La Lista De Migraciones Yo Ya Había Corrido Las Migraciones De Imágenes Pero Si Yo Revierto Esto La Imagen Y El Párrafo Como Tal Y Refresco Acá Vemos Que Ya No Tengo Imágenes Ahora Voy A Mirarla Para Mirar Sea Un Archivo Un PDF Un Archivo De Word Lo Imágenes Todo Lo Que Tenga Que Ser Archivo Se Hace En Dos Partes Primero Hago La Migración Del Archivo Como Tal Y Después Conecto Ese Archivo Con El Nodo Ahora Para Eso Tengo Acá Ya Está El Archivo Creado Y Podemos Ignorar Un Montón De Drupal 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 Va A Meter Más Laves De Las Que Uno Define Para Tener Una Exportación Completa Entonces Aquí Vamos A Ignorar Muchas Cosas Lo Relevante Es El ID Porque Así Es Como Vamos A Identificar Esta Migración La Etiqueta Y Luego Nuevamente La Fuente Vamos A Utilizar El Plugin De CSV La Ruta Al Archivo La Columna Si Tiene Cuantas Tiene Y La Llave Ahora Recuerden De Que Dijimos De Que Vamos A Jalar La Imagen Directamente Del Servidor Y Les Voy A Mostrar Que Es Lo Que Vamos A Ingresar Vamos A Utilizar Estas Imágenes Esta Foto Esta Foto Y Esta De Aquí Abajo Entonces Para Hacernos La Vida Un Poco Más Fácil Más Adelante En El Proceso De Migración Dentro De La Fuente Y Esto Independientemente Del Plugin CSV Esto Se Puede Hacer Con Cualquier Plugin Dentro De La Fuente Yo Puedo Definir Algunas Constantes Que Yo Voy A Reutilizar Más Adelante Y Una Constante Va A Ser Cuál Es La El URL Como Tal Yo Después Voy A Utilizar Este URL Y Lo Voy A Concatenar Con Con Lo Que Yo Tengo Acá Si Pueden Ver En El CSV Yo Tengo La Ruta Relativa Del sitio Web Entonces Voy A Concatenar El Dominio Con La Ruta Relativa Y Luego Voy A Tener Otra Constante Que Va A Donde Lo Quiero Guardar Esto Es Dentro De Drupal Dentro De Drupal Lo Quiero Guardar Dentro Del Sistema De Archivos Públicos Dentro De Una Carpeta Que Se Llama Professor Photo Entonces Con Esas Dos Constantes Definidas Veamos Saltémonos De La Parte Del Proceso Por El Momento Y Veamos El Destino En Este Caso El Destino Utiliza Un Plugin Llamado Entidad Archivo Simplemente Esta Es Una Miración De Archivo Las Imágenes También Son Cómo Trabajar En Drupal Yo puedo Migrar Yo puedo Tener En la parte De Proceso Un Nombre De Un Campo Y Lo Que Tenga Ahí Se Guarda En Ese Campo Directamente Pero Yo También Puedo Tener Pseudocampos Esos Son Campos Que Yo Me Invento Un Nombre Y Que Yo Puedo Reutilizar Más Adelante Y Vamos A Ver Cómo Se Hace En Este Caso Yo Un Plu-In Que Se Lama Callback Esto Lo Que Me Permite Hacer Es Ejecutar Una Función De PHP Sobre El Parámetro Que Yo Le Pase El Callable Es La Función Que Voy A Lama En Este Caso La Función De PHP Se Lama Base Name Y Sobre Que Voy A Ejecutar Esa Función En El Source Defino Photo URL Que Es Lo Que Yo Tengo En El CSB Ahora Cuando Yo Tengo En Un Campo O Un Pseudo Campo Esta Como Arreglo Quiere Decir Que Yo Quiero Realizar Múltiples Operaciones De Transformación Aquí Ya Hice La Primera Transformación Que Es De Toda La Ruta Completa Agarrar Solamente El Nombre Y La Segunda Transformación En Este Caso Es Si Es Utiliza Un Plugin Que Se Lama Skip On Empty Y El Método Row Que Quiere Decir De Que Si Por Alguna Razón El CCB Es Inválido En El Sentido De Que Hay Una Fila Que No Definió Una Ruta Para La Foto No La Quiero Importar Porque Va Importar Nada Va Un Error Entonces Intenta Primero Elegir El Nombre Y Si No Hay Nombre Saltate Esa Importación Esa Fila En Seudocampo En Este Caso Voy A Utilizar El Plugin Concat Que Ya Lo Miramos Antes Y Que Es Lo Que Vamos A Concatenar Vamos A Concatenar Esto Es A donde Se Va A Guardar Dentro De Drupal Va A Ser La Carpeta Pública Dentro Del Archivo Dentro De Utilizando Un Signo De Arroba Esta Arroba Significa Que No Es Una Columna Del CSV Lo Que Significa Que Es Un Seudocampo Que Yo Creé En Esta Misma Migración Ahora Esas Dos Cosas Las Voy A Concatenar Con Una Barra Y Además De Concatenarlas Con Una Barra Le Voy A A A A Otro Proceso De Transformación Que Va A ser URL En Code Ese Es Un Plugin Que Se Va Encargar De Que Sea Un URL Válido A veces Tenemos Espacio Entonces Va A Convertir Ese Espacio En Porcentaje 20 Simplemente Va A Ser Una Codificación Ahí Tenemos Dos Seudocampos Y Ya Tenemos Donde Vamos A Guardar En Drupal Ahora Vamos A Crear Un Nuevo Seudocampo Para La Fuente Entonces En Este Caso Igual Voy a Utilizar El Plugin Concad Y Voy A Unir La Fuente Base Que Es Mi Dominio Con La Ruta Relativa Dentro Del Sitio Web Y Lo Voy A Concatenar Con Una Barra Y Lo Mismo Una Vez Que Tengo La Ruta Completa Aplico Una Segunda Etapa De Transformación Que URL En Code Ahora Todos Estos Tres Son Pseudocampos Y Ya Con Estos Tres Pseudocampos Tengo La Ruta Donde Se Va A Guardar Dentro De Drupal Y La Ruta Donde Yo Voy A Jalar Desde el sitio web Ahora Simplemente Tengo Que Hacer La Migración Como tal Si En El Orden Que Uno Va Por Eso Si Yo En Este Caso Como Yo Dependo Del Destination Filing Lo Tengo Que Poner Antes Para Que Esté Disponible Ahora Estos Tres Son Pseudocampos Lamentablemente No hay Una Forma De Identificar Cuál Es Un Pseudocampo Y Cuál Es Un Campo Real De La Entidad En Este Caso La Entidad De Archivo Tiene Un Campo Que Se Lama URI Y Ese Campo Que Se Lama URI Espera Se Configura Así Un Plue Que Se Llama File Copy Y Lo Que Estoy Copiando Perdón Primero Defino La Fuente De Donde Quiero Jalar Y Después El Destino A Donde Quiero Guardar Y Con Hacer Eso Ya Tengo Una Migración De Archivo Y En Este Caso Una Imagen Pero Puede Ser Un Archivo PDF O Cualquier Tipo De Archivo Ahora En Este Caso No Tengo Que Hacer La Migración Porque Ya Esta Configuración Ya La Hab Migrado Pero Si Cuando Yo Hago Drosh MS No Me Va A Aparecer Listado Esa 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 En Este Caso Voy A Mirar El Archivo Los Archivos Ahí Me Dice Se Miraron Tres Y Si Me Voy Aca Y Refresco Veo Que Efectivamente Tengo Las Tres Imágenes Pero Todavía No La Estoy Haciendo Trampas Y Si Efecto Esa 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 Jale Directamente El Sito Web A Mi Sito Nuevo En Drupal Pero Esto Puede Ser También El URL Es Lo Que Uno Defina Puede Ser Un URL En Mi Sistema Archivos Local Ahora Cómo Asocio Ese Archivo Que Ya Esa Foto Que Ya Importé Con El nodo se hace de la siguiente manera el el campo de fotos dentro de mi Drupal se llama se llama fillmvephoto entonces al fillmvephoto defino el target ID utilizo un plugin que se llama migration lookup este plugin lo que va a hacer es que una migración aparte que ya se habrá hecho previamente va a buscar información en esa migración y la va a poner disponible a la que estoy haciendo actualmente recuerden que la migración de archivo es una migración aparte de esta una migración de nodo entonces yo voy a buscar información de la migración de archivo y la voy a utilizar en la migración de nodo entonces ¿qué es lo que voy a buscar? en este caso el plugin se llama así y se configura con una llave de migración este es el ID de la migración recuerden que el ID es la parte que se define aquí arriba entonces en este caso mvephotofil y la fuente esta es la llave primaria que conecta las dos migraciones ahora esto lo que va a hacer es que me va a devolver un identificador interno que utilizó Drupal y se lo va a asignar al target ID digamos que esta es la foto 1 el archivo 2 el archivo 3 etcétera lo asigna al target ID las fotos también pueden tener un campo de texto alternativo para cuestiones de accesibilidad en este caso vamos a utilizar para el campo de texto alternativo el plugin de default value y vamos a definir un default value como professor headshot ahora quiero hacer énfasis en dos cosas acá primero voy a hacer la configuración la importación de la configuración luego revierto la migración de profesores y la vuelvo la vuelvo a mirar si hago eso y refresco ups perdón oh buen punto algo que olvidé mencionar mientras estaba haciendo esto para la migración de archivo dependemos de una migración que se hizo anteriormente entonces cuando una migración depende de otra que ya se hizo antes en ese bueno si uno no lo pone Drupal no le va a decir nada pero después va a fallar uno puede decir de que las migraciones que una migración depende de otra y mientras esa otra no se corra mientras esa otra no se corra no se va a poder ejecutar esta migración porque no puedo decir migrame la foto si todavía no tengo la foto migrada asociame la foto si todavía no están migradas vamos a ver ahora si no me dio problema refresco y ahí está ya tengo la foto ok ahora ustedes se preguntarán esto es magia y la verdad es que sí pues Drupal es mágico y el app de migración es más mágico todavía pero hay ciertas cosas de que incluso dentro de la magia a mí necesito saber qué es lo que está pasando ustedes se preguntarán vemos que tenemos algunos campos que le ponemos una pleca y algo más en los campos de texto enriquecido es value y format en el caso de la foto es target ID y alt cómo se dio cuáles son las opciones que tengo lamentablemente no hay una forma sencilla y por eso les decía que a veces tienen que saber un poquito de programación o al menos saber dónde buscar las cosas que yo puedo utilizar el campo pleca algo esos son el esquema del campo como tal el esquema de la base de datos veamos el ejemplo del campo de imagen el campo de imagen está provisto por una clase que se llama image item la clase de image item tiene en su esquema definido las siguientes columnas target ID alt title width y height entonces en la migración esas son las cosas que yo voy a poder definir campo pleca a eso y no nos vamos a poner porque o sea cada campo tiene diferente no nos vamos a poner a buscarla el de todos pero así es como yo puedo saber busco la clase que implemente el campo y veo el esquema de esa clase entonces un tipo eso por mucho tiempo yo decía ¿y cómo se hace? así se hace y brevemente vamos a ver la migración de párrafo para la migración de párrafo es de hecho relativamente sencilla ya que hemos hecho una migración de archivo igual acá tenemos un ID tenemos una etiqueta tenemos un plugin de fuente ya lo hemos visto cómo se configura el plugin csv un plugin de destino aquí hay que prestar atención en el destino el plugin que se utiliza es entity referent revisions dos puntos paragraph acá en plural acá en singular si se equivocan con una S aquí o le hace falta el S aquí no les va a funcionar y aparte de hacer eso yo tengo que definir el default bundle el default bundle es el nombre máquina del párrafo como tal en este caso el párrafo se llama mb-book y eso es todo de hecho esto es mucho más sencillo que una migración de nodo como la estamos haciendo hoy y acá tenemos en el proceso decimos los párrafos son entidades que también tienen campos tenemos dos campos uno que se llama fill mb-titlel y decimos agarrar la columna title del csv fill mb-author agarrar la columna author del csv esto es muy parecido a una migración de nodo simplemente que el destino es ahora un párrafo al hacer eso hago la importación del párrafo como tal perdón y ahí me dice los párrafos se creó y lamentablemente le tenemos que creer a drupal porque a diferencia de los archivos no hay ninguna interfaz gráfica que permita ver párrafos que no se han asociado a nodo solamente los párrafos que se han asociado a nodo o alguna otra entidad son visibles si ustedes entran a la base de datos ahí van a estar pero en la interfaz no hay manera de verlo al menos no por el momento pero si se crearon y para asociar esa migración que acabo de hacer al nodo es algo igual parecido un poco de magia también pero parecido entonces esto es un pseudo es un pseudo campo este pseudo campo lo que estoy haciendo es buscame la migración que ya hiciste utilizo el plugin de migración le defino que la migración que va a buscar es la mb párrafo y después el source es cuál es la llave que los va a unir entonces esta migración me va a devolver cuál es el párrafo que corresponde a este a este profesor ahora una vez que ya tengo ese pseudo campo hago lo siguiente este es mi campo de párrafo dentro de Drupal dentro del tipo de contenido si yo me voy al tipo de contenido a favorite books es un entity reference revision a párrafo y se llama mb favorite books entonces voy a utilizar un plugin que se llama iterador acá la razón de que utilizo esto es porque para el párrafo yo tengo que definir dos cosas tengo que definir el target id y el revision id entonces con el plugin iterador me va a permitir definir las dos propiedades en la fuente yo le pongo el el arroba significa que este es un pseudo campo el de arriba y ahí estoy jalando el tipo de párrafo ahora aquí solo tengo un párrafo pero es muy común de que en un sitio yo tengo muchos párrafos y tal vez el mismo campo puede tener referencia a diferentes tipos de párrafos si ese fuera el caso por cada párrafo yo voy a repetir este bloque de aquí arriba la parte donde yo jalo la migración y después cuando hago la conexión con el campo dentro del nodo yo lo que hago dentro del source es que defino una lista así entonces si tuviera tres párrafos así es como lo hago uno dos tres para cada tipo de párrafo diferente y luego en el proceso el target ID y el revision ID ahora este cero y este uno es parte de la magia que les digo lo que pasa es que esta parte del segundo campo me va a devolver un arreglo el primer elemento del arreglo va a ser el target ID y el segundo elemento del arreglo va a ser el target revision ID este cero hace referencia al primer elemento del arreglo y el uno hace referencia al segundo elemento del arreglo y como esta migración depende de otra lo agrego a la lista de dependencia ahora importo revierto y vuelvo a importar y si voy al sitio veo que ahí tengo el párrafo ahora algo que yo no puedo explicar y de hecho si alguien quiere hacer un issue por favor yo no lo entiendo ahí funcionó verdad si yo revierto la migración y la vuelvo a importar no hemos hecho nada diferente si refresco no funciona o sea que la migración de párrafo por alguna razón solo funciona la primera vez que lo hace y yo una vez que estaba haciendo esto pero si ya me funcionó una vez como es posible que ahora no sirva no entiendo por qué pero la migración de párrafo solo funciona la primera vez ahora ¿cómo corregir eso? igual inexplicable pero la forma de corregirlo ¿sí? sí 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 no vamos a hacerlo ah bueno y les comento Lucas Hedding él es el mantenedor él es el mantenedor de Migrate él es el que escribió el Migrate Source ESB y mantiene documentación y muchas cosas así que él sabe mucho más que yo y vamos a abrirlo pero qué bueno que está para que lo vea ahora la forma de corregir eso es revierto la migración del nodo revierto la migración del párrafo vuelvo a importar el párrafo vuelvo a importar el nodo y si refresco ahora ahí está y si vuelvo a quitar y poner se vuelve a ir pero por lo menos ya saben cómo se corrige ahora no tenemos mucho tiempo restante de hecho ya me tomé más del que debería solo les voy a mostrar brevemente cómo es la importación para tipos de campo de 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 imagen y tipos de campo de tipos de campo de imagen y tipos de campo de dirección revierto el párrafo vuelvo a importar el párrafo de los profesores recuerden ahora no me va a aparecer el el párrafo porque el error que les acabo de comentar pero ahí vemos que tenemos la migración ahora brevemente para tipos de campo de fecha se utiliza un un plugin que también Lucas contribuyó se llama format date el source es el campo dentro del csv si yo veo el ese csv vemos que la fecha está en formato bueno aquí está aquí Excel hizo de la suya pero internamente está como digamos julio 3,2017 bueno sí bueno pero realmente estaba como texto digamos así julio july 7 2017 así está si yo lo veo en un archivo de texto así es como me va a aparecer Excel por alguna razón lo detecta como fecha y le cambia el formato pero entonces el plugin de format date agarra la columna como tal y dice ¿cómo está en la fuente? esto tiene que ver con cómo se configuran fechas en Drupal la mes día coma año ¿cómo lo quieres guardar? para campos de fechas si no tienen horas se guardan en y que es el año guión m que es el mes guión d y yo lo puedo definir en una zona horaria para el campo de created del nodo se guarda unix-timestamp entonces si quiero hacer un unix-timestamp le pongo una u pero para un campo de fecha así para el created del nodo es una u que es porque espera un unix-timestamp y para campos de dirección lo mismo pueden ver cuáles son las opciones yendo a la clase que define la dirección y esto es simplemente lo que hemos hecho copiar esta columna a esta parte del campo y bueno eso es todo el demo funcionó 90% estoy muy contento por eso se nos acabó el tiempo no le quiero robar tiempo al próximo expositor me pueden si tienen alguna pregunta hablar afuera y Lucas que también es mantenedor de mucho de lo que hemos hablado hoy muchas gracias a él y brevemente pues otro mantenedor de migrate Adam dice que el API de migrate es imposible que alguien que no sea mantenedor le entienda y de hecho esa vez él me estaba explicando algo y ni entre los dos lo pudimos resolver así que si no le funciona la primera no se sientan decepcionados la gente normal también tiene problemas con migrate estos son los módulos que utilizamos migrate tools migrate plus source csv que lo escribió perdón Lucas algunos recursos y muchas gracias y por favor si pueden retroalimentarme sería espectacular y ahí está la diapositiva muchas gracias